El miércoles 7 de diciembre voy a cerrar el ciclo de Música de Cámara del Sodre en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño, el 18 de julio y Julio Herrera creo que es. Y va a ser un recital de piano solo que voy a tocar. Para los que no saben lo que es un recital, es un concierto de música bastante variada que voy a hacer. Entre ellos voy a tocar los cuadros de una exposición de Mussorgsky, que es una obra fundamental del repertorio pianístico que no se toca mucho. La gente está más acostumbrada a escuchar la versión orquestal de esa obra. Siempre trato de tener variedad en los programas. Ahora últimamente estuve tocando unos prelubios de Gershwin, porque me gusta mucho el jazz, a pesar que yo no toco jazz, pero es lo más cercano a lo que yo hago. Es George Gershwin. Y, no sé, te digo, sinceramente elijo obras que a mí me gustan y que sé que le gusta a la audiencia. Me gustaría invitar a gente que no está acostumbrada a venir a estos conciertos y que le den una chance. Por algo venimos escuchando esta música hace 200 años o 300 años. Y que vengan, y si no les gusta, que se van en el intervalo. Hay un intervalo después de 30 minutos, o vengan después del intervalo y escuchen los 30 minutos finales. Pero denle una chance, que va a estar bueno. Gracias. Gracias. Gracias.